Un día los niños jugaban en el jardín con un caracolito llamado Agustín y los niños le preguntan, caracol, ¿a quién tú buscas? Busco al agua, busco al sol y a los niños con amor Un día unos niños jugaban en el jardín con un caracolito llamado Agustín y los niños le cantaban, caracol, caracolito, que caminas despacito Tus cachitos sacan el sol, Agustín el caracol Sus cachitos les mostró, un dibujo les pintó y una ronda resultó Un día unos niños jugaban en el jardín con un caracolito llamado Agustín